Bueno, este camión tiene la especialidad de hacer todo lo que se le llama a nosotros los blandos. Todo lo que es vehículos, latas, en el fondo las chatarras que se le nombra, porque los otros los fierros duros, eso va como fierro. Así que este camión hace los fardos que nosotros le llamamos las briquetas y ahí, como le digo, va todo lo blando y se reduce muchísimo porque imagínense nosotros acá que empezamos con ustedes fines de octubre a la fecha y ya van a salir más de 100 toneladas. Y esos 100 toneladas iban a estar todas en el vertedero enterrándose sin producir nada, solamente lo que todos sabemos, lo que el entierro no llega a nada. Así que acá nosotros, bueno, todo se reduce y aparte de eso se va a las plantas de reciclaje que digamos después quizás en qué vuelve, porque vuelve todo nuevo y aparte se da trabajo. Ganan todos en el fondo, así que aparte de eso se le da trabajo a la gente y eso es lo más interesante. Para que la gente vea, los papás, le enseñan a los niños que a nosotros lo ha costado mucho este cuento, pero la verdad es que el camino va para allá, o sea, que nuestros futuros nietos y todos sepan lo que es el reciclaje y que en el fondo a lo mejor no es un gran negocio, pero sí ayuda muchísimo al medio ambiente y eso es lo que al final le importa. Este camión viene de Talcahuano y yo soy proveedor de ellos durante 15 años y viene a hacer lo de acá y lo de Coyhaique, pero viene una vez al año. Así que, pero como le digo, la verdad es que se junta bastante y estamos bien satisfechos con ese. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Este es el resultado, como vemos acá, de la campaña de Juntos No Revueltos. Hemos invitado a la comunidad desde el año pasado, a la fecha, a que en el punto de vista móvil que tenemos dispuesto en cada sector de la comunidad, digamos de las juntas de vecinos, depositen los fierros y hojalatas. Esos fierros y hojalatas finalmente terminan en el reciclaje y este es el proceso de reciclaje, digamos, de compactación para finalmente transportarlo y darle una utilidad. Y como decía don Ruiz, que no vayan al vertedero, digamos, que hoy en día está colapsado. Digamos, que no queda más espacio para poder disponer de este material. Este material le damos un uso noble, un uso que es para la venta y después vuelve al sistema, digamos, reciclado. Sí, nosotros recibimos fierro y hojalatería. Eso quiere decir que las latas de zinc, por ejemplo, de la casa que están desde Suso, las pueden traer al programa Juntos No Revueltos. Cocinas a gas y cocinas a leña. Todo lo que es, por ejemplo, tuberías de fierro, de cobre, los califón también los recibimos y en general todo lo que tenga que ver con metal. Por ejemplo, los blocs, mucha gente arregla los autos y saca partes de autos, por ejemplo, los blocs, qué sé yo, digamos, todo lo que tiene que ver con fierro de los autos. Eso también lo recibimos nosotros. Entonces hay una variedad de elementos que tienen fierro y que se pueden, como ustedes pueden, compactar y poder transportar a Santiago, a Cotacabuano. Hacer un llamado a la comunidad precisamente porque esto, es lo que nosotros queremos generar, una cultura de reciclaje por el cuidado del medioambiente. Tenemos una comuna rica en patrimonio natural y la idea es poder cuidarla. ¿Cómo la cuidamos? Haciendo lo responsable de los residuos que generamos. Y cuando generamos residuos provenientes, digamos, de fierro, le damos un buen uso aportando a la economía local, como, por ejemplo, el emprendimiento de Don Ruiz. Evitamos que vaya a un destino que es inadecuado, que es el ser vertedero. Entonces el llamado es que nos apoyen, nos sigan apoyando con el programa Juntos No Revueltos, este programa que está partiendo. Ya tenemos buenos resultados. Esos son los primeros resultados de la campaña del año pasado, desde octubre que hicimos. Y vamos a seguir así, apoyando al emprendimiento y poder darle un buen uso a los residuos que generamos. Gracias.